MAPURRUPAN El vino es un regalo de los dioses, don Jaime. Involiza un espíritu protector de los mapuches. Mapu significa tierra. Che significa gente. Gente de la tierra, como tu familia. El vino de la casa, sol y viento. No me voy sin un contrato firmado. ¿Qué estás intrusento? Don Jaime! ¡El sol está picando fuerte! Me crees tonta. ¿Qué hiciste con el dinero de sol y viento? Están con nosotros siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!